...de luchar, de la cara de un suspiro, de aquellos soldados llegaron a la calle. Quietos los niños y viejos, la gente más joven debra de luchar. La fusil en mi mano, con los ojos disparo al azar. Ahí va la perdida quemada, es cual híbrido. No existe rencor, por quien lucho yo, que vivo la vida, con fe y con amor. Juan, debes de callar.